El barrio, aquí hicimos de todo, no nos queda mejor cosa por hacer aquí, no voy a chotar, me anda. La Mayacina, el barrio, es nuestro sitio, es nuestro barrio, y de mi barrio, la Mayacina, es mi barrio City, es mi barrio, y de Mayacina City, el maluco con vosotros, es mi barrio, chavales, la Mayacina. Aquí hubo folgorio, ¿eh? Os acordáis de todas las que pasamos aquí, que risas nos echábamos, ¿eh? Ahora no se pongan a hacer vídeos buenos, porque es invierno, pero cuando llegue el verano, vea vídeos que van a subir a este canal, se va a hacer de lujo, por verano van a subir unos vídeos a este canal de La Virgen.